Cuando para el círculo de este momento Para mi cariño tan sincero No te miras tus piernas no me gustan más No te olvides por decirte, dejarte, dejarte Paso claro que la gente de eso no se te dará No te sirve como te cambió mi suerte No te olvides por decirte, dejarte, dejarte No te olvides por decirte, dejarte, dejarte Paso claro que la gente de eso no se te dará No te olvides por decirte, dejarte, dejarte Paso claro que la gente de eso no se te dará No te olvides por decirte, dejarte, dejarte Paso claro que la gente de eso no se te dará No te olvides por decirte, dejarte, dejarte Paso claro que la gente de eso no se te dará